Los ayuntamientos de Guadalajara y Zapopan iniciaron con el reparto masivo de cubrebocas en sitios públicos tras el anuncio del gobierno estatal de que será obligatorio su uso para circular en las calles o entrar a negocios. El ayuntamiento Tapatío anunció que este lunes se entregarán 50.000 piezas desechables de este insumo, por lo que desde temprano personal de diversas áreas del municipio acudió a mercados municipales y a la central de Abastos, donde además dio gel antibacterial. La entrega responde al decreto del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, en el cual se establece el uso de cubrebocas obligatorio, al igual que el aislamiento social para personas de la tercera edad o que padezcan hipertensión y diabetes. Por su parte, Zapopan inició con el reparto de 100.000 piezas en los puntos de mayor afluencia del municipio como paradas del transporte público y las estaciones del tren ligero, entre otros. Agregó que a partir del miércoles se endurecerán las medidas y no utilizar esta protección sería una falta administrativa, por lo que una persona podría ser llevada a un juzgado municipal.